TRIBETER 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 The air is like that My folk folk noces save my friends Yo negro dime de que vale el six pack Cuando suena en el parque click clack Suelto big bars con la polla fuera Los in-chan crujo todos tus clicas Como cuando se te parte el kick Aquí las miradas frías por la vida No las quitan ni tus sábanas de coralina Todos vienen a mí porque mi mierda brilla Pero ningún mosquito ha llegado nunca al sol Arriba, what up my nigga ¿De qué nos vas a vacilar si aquí a todos nos ruge la barriga? Más conseguiré que este mal nunca más siga Tú dame cash que con una frase subo como high figa Voy a hacer que se lo traguen todo de una Como su mamá con las verduras ¿Cómo vas a pedirme soluciones si estoy lleno de dudas? I'm a true man o estoy en el show de true man Yo, T-Ricky Trown, Trown, Trown Si no estoy muerto como es que soy Tan underground Yo, T-Ricky Trown, Trown, Trown Si no estamos muertos como somos Tan underground It's like My phone prognosis make my friends come an oath I can't give the sick phone guns bloodstreams Big it nose I'm happy to be a dana To make your eyes freeze Viby for eyes when you smoke the Thai weed Polo Ralph, Tuzán, Budán, Tufán Sus flashes examinan una de tus frases Se dan cuenta de que lo que hablan no es importante Y vuelven a K-Boy, River, Robben lo de antes Capuchas suportean a este combo principiante Y aunque no lo crea vida mía resulta atresante Cortes de manga en un parque, brotes de plantas culpables De robarme el aire en esa noche donde todo vale Tengo el ojo puesto en sus mejillas, en mis planes Las miradas asesinas que me encuentro por los bares Las pisadas sobre ruinas, las pintadas por la calle Porque estoy metido de lleno en los normales que me empapé El tiempo pasa y no recuerda que olvidarte Pero Sevilla bala y ves el banco donde rapeaste por primera vez De eso ya hace más de tres Si no valgo pa' esta mierda se disimula muy bien Colores a este Rusato Ya el abierto Y aquí empezó a ir también Fardas de visitas falsas en YouTube, but Se deben las orejas a los Dumbo, you know A la cárcel vas a robar, esta frente al más rudo Las peñas en la edad de drug dealers por vender zumo La edad de cool boys por robar felpudo Pero no saben quiénes son los más crudos Sin ánimo de lucro Rip, rock, beat, rock, hilos de hip hop Distinto, instinto Fluyendo como Dano en Istmo Todos alteran cuando es print-to Give me the micro Estoy que trepo como King Kong Como Georgia, no corras cuando vengan los T-Dones Como Jordan, matando de la línea de Free Shot No me critiques si me tienes en tu ritmo Jugando con fake rappers al ping pong Convirtiéndome en Nikon, como Lincoln Los que mandan en Triana siempre son los mismos Rip, rock, beat, rock, give me the micro Last night Why fuck, fuck, don't seem to make my freeze Covered to 100% full of the sleeves In the nose I don't have to be Madonna Tell me the eyes freeze Vizing for eyes When you smoke this high weed And you know what you are 99% de la línea de Freeいく Pero no me gustan que la excel Isidual de la línea de Free Fire No me gustan ni el nó No me gustan ni la pena No me gustan ni la pena